El ministro de Agricultura reveló que 1.190 reces han muerto en los últimos meses a causa de la sequía que afecta el sector ganadero y agrícola en las cuatro provincias de la línea noroeste. Susana Castaño en directo nos cuenta más. Adelante, Susana. Saludos, buenas tardes. Osmar Benítez aclaró que de una población estimada de más de dos millones de vacas, a la fecha ha muerto 1.190 a causa de la sequía en la línea noroeste. Para hacer frente a la situación, el gobierno destinó más de 100 millones de pesos en planes de reforzamiento, dirigidos a agricultores y ganaderos de Dajabón, Valverde, Emao y Montecristi. Iniciamos un programa de aliviación del impacto con los ganaderos principalmente. Iniciamos un programa de reconstrucción de lagunas viejas, limpieza de lagunas y construcción de lagunas nuevas. Al día de hoy, 102 lagunas solamente ha hecho el Ministerio de Agricultura. Pero también iniciamos un programa de alimentación suplementaria. Como no hay pasto por la sequía, no ha llovido, entonces comenzamos un programa de llevarle alimentos a los ganaderos. Benítez ofreció estas declaraciones previo a la firma de un convenio entre el Ministerio de Agricultura y el Instituto de Auditores. Muchas veces las instituciones faltan o fallan en la aplicación de sus procedimientos por desconocimiento de la ley. Muchas veces fallan también por truco de la ley, porque gente quiere truquear la ley. Pero como es el caso de nosotros, nosotros queremos que sean los expertos que vengan y nos digan cómo es que se debe hacer la buena práctica de administración ética de los fondos públicos. Estamos nosotros para apoyar la gestión del señor ministro en lo que es esta capacitación, en lo que tiene que ver con la preparación de técnicos y especialistas que puedan dar un mejor trabajo, podamos obtener mejores resultados de los procesos que se desarrollan en cada una de las áreas de la institución. Este acuerdo de cooperación interinstitucional busca la capacitación del personal técnico y administrativo mediante talleres, maestrías, seminarios y cursos de certificación en diversas áreas. Por el momento son los detalles que tengo, más adelante seguiremos ampliando. Con este retorno al estudio.